¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar un postre delicioso, plátano frito. Hoy vamos a hacer una receta que me hace muchísima ilusión. Es el postre que siempre me pedía cuando comíamos en el restaurante chino con mi familia. Y es muy sencillo. Vamos a necesitar azúcar, leche de coco, harina de maíz, harina de trigo, esencia de vainilla, sal, levadura, semillas de sésamo y, por supuesto, plátano. Cogemos un recipiente grande y vamos a comenzar echando el azúcar blanco, la cucharadita de sal, levadura o polvo para hornear, la leche de coco y en este punto mezclamos todo bien, que se integre y quede uniforme. Tenemos que intentar que el azúcar se disuelva en la leche de coco. Sin dejar de remover, añadimos la harina de trigo y seguimos removiendo. Y es el momento de incorporar la harina de maíz. Y vais a ir viendo que esta masa que empezó líquida se va espesando poco a poco. Esta será la masa con la que rebocemos el plátano frito. Ya veréis qué textura más crujiente y qué cobertura tan especial. Si veis que se queda un poquito espeso, podéis añadir leche de coco. Para conseguir esta textura. Y por último añadiremos las semillas de sésamo tostado. Y la esencia de vainilla, para que le dé un toquecito. Removemos de nuevo. Y mientras tanto vamos poniendo una sartén o un cazo profundo con aceite de girasol. Y que esté bien caliente. Ya tenemos el aceite de girasol a fuego medio-alto. Y comenzamos cogiendo un trocito de plátano que lo hemos cortado. Lo pasamos por el rebozado. Lo escurrimos súper bien. Y lo llevamos a freír. Cuando el plátano esté doradito, lo sacamos con unas pinzas y lo ponemos en un plato con papel absorbente para que suelte el exceso de aceite. Y seguimos con la siguiente pieza. Cuando ya tenemos todas las piezas de plátano frito, lo podemos tomar con miel. Fijaos qué rico. Miel calentita. O con helado del sabor que prefiráis. Nosotros lo vamos a tomar con helado de vainilla, con caramelo y nueces de macadamia y menta con chocolate.